Y con esto me despido Bueno, ya veremos Es que con esto del parón he tocado todo el tirón y ya no sé qué más tocar Necesito ideas Con esta canción me voy Ha sido un placer estar aquí Y espero que esto sea una declaración de principios Porque se acaba el concierto Pero espero que no se acabe la noche Me siento acelerado, nervioso y alterado ¿Qué voy a hacer si no te tengo a mi lado? Me siento revoltoso, chulo, alegre y patoso Por una vez no estoy en números rojos Voy a ver qué hay por ahí, para mí, por ahí, para mí Voy a decidir Abro los ojos como un centinela Voy a poner mi corazón a prueba A estas alturas bailo con cualquiera Y vamos a navegar Que no se acabe la noche Que no entiendan las luces Y que no salga el sol Si suena un tema lento Recupero el aliento Y hace ya un tiempo que no estaba tan suelto Como pez en el agua Como el rey en la fragua Nena, si hoy llueve, llevo paraguas Voy a ver qué hay por ahí, para mí, por ahí, para mí Voy a decidir Mañana cambio ojos por ojeras Pero ahora no me quemes la quimera Tírame un poco más de lo que sea Y vamos a navegar Que no se acabe la noche Que no entiendan las luces Y que no salga el sol Y que no salga el sol Que no salga el sol Que no salga el sol Que no se acabe la noche